Música Música Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Camina cadencio, soy como las olas del mar azul Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Camina cadencio, soy como las olas del mar azul Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada, dame tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada, dame tu amor Música Música Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Camina cadencio, soy como las olas del mar azul Niña de piel morena, de ojitos claros, así eres tú Camina cadencio, soy como las olas del mar azul Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada, dame tu amor Quiero con este ritmo cantarle siempre a tu corazón Niña de piel morena, no seas ingratada, dame tu amor Música 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 Música